Yo le llamaba el regalo Era Rocío y Cuatralbo Y su sangre echar a fin Papá me lo había regalado Un día de mi cumpleaños Ay, qué día tan feliz ¿Dónde estará mi caballo? Por el que tanto he llorado ¿Cómo lo fui yo a perder? Papá me lo había regalado Era un regalo sagrado Y lo tuve que vender El día que murió mi padre Yo no sabía qué hacer Tenía que sepultarle Y me faltaba con qué Al pasar un caminante Yo le vendí mi corsé Al INSE se resistía Relincheaba y me veía Yo llorando lo entregué Cuídalo bien caminante Fue un regalo de mi padre Que yo nunca olvidaré ¿Dónde estará mi caballo? Mi padre con Dios se fue Él me lo había regalado Y yo solo me quedé Por eso vivo llorando Solo en el mundo y sin fe La banda lo confundió Quisieron eliminarlo Y en el intento mató A cuatro gángsters chicanos Su esposa y su hijo murieron Y el han jurado vengarlo Por mil caminos buscaba Por quien lo habían combustido Pero no sabía su nombre Y el irónico destino Quiso salvarle la vida Y se hicieron muy amigo Se unieron en el delito La fuerza de los bandidos Se apreciaron como hermanos Y juntaron sus destinos No sospechaba Rosendo Que andaba sobre el camino Dos pistoleros pagados Un tía Rosendo emboscaron ¿Dónde está Juan Luis, tu amigo? Hoy venimos a matarlo Por su culpa un diente raro A cuatro gángsters chicanos Rosendo ya malherido Mató a los dos con audacia Se dio cuenta que Juan Luis Causante fue en su desgracia Con la muerte entre su pecho Iván ciego de venganza Cuando lo encontró Rosendo Cuando lo encontró Rosendo Juan Luis nada sospechaba Con ansia lo ametraído Y el casi muerto quedaba Con una risa de sangre La tierra los reclamaba Jicote en Caltama, Olipas Pueblito de mis ensueños Aunque yo me encuentre lejos Todas las noches te sueño Allá tengo mis creencias En ese lindo pueblito En medio de Ciudad Malte Ciudad Victoria y Tampico Tiene un lindo mercadito Con sus grandes experiencias Y su plaza principal Frente de la presidencia La presa de San Lorenzo Y el ingenio de Aron Sáenz Rodeado de sus ejidos Con su gran cañavera También el río Guayalejo Con sus aguas permanentes Riega toda la pradera Y alimenta a mucha gente En ganado no se diga Tiene mucha calidad El rancho de Lebanito Las flores y el ajichá También en agricultura Se le compite a cualquiera Ese rancho de la morita Con sus mangos de primera Ya dibujé mi pueblito De la igreja está cerquita Si van por la nacional Se dan una vueltecita ¡Gracias! ¡Gracias! Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios ha mandado Va a ser destinado nomás y para mí Precioso regalo, precioso regalo Del cielo ha llegado y que me ha colmado De dicha y amor Hermoso cariño Hermoso cariño Ya estoy como niño Con nuevo juguete Contento y feliz No puedo evitarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios ha mandado nomás para mí Hermoso cariño Hermoso cariño Ya estoy como niño Con nuevo juguete Con nuevo juguete Contento y feliz No puedo evitarlo No puedo evitarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios ha mandado nomás para mí Y empezamos Y empezamos Una palomita blanca De piquito colorado Que Dios ha mandado Ayer yo la vi En las cumbres De un guayán Hice Monterrá Currucú 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 De cantar El palomito Currucú 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 Que volvieras un grito Currucú 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 Blanca palomita vuela, vuela por esa pradera Aquí te estaré esperando, aunque de dolor me muera Currucú, currucú, le cantaba el palomito Currucú, currucú, le volvieras humilito En las nombres del Guayán, muy lejos del palomar Ahí estaba la paloma, llorando sin descansar Currucú, currucú, le cantaba el palomito Currucú, currucú Había un baile en la laca, de barretosas se fueron Porque querían bailar, con Esperanza Valero Aquella hermosa muchacha, la novia de Juan Quintero Quintero, por el camino, le dice a Pedro y a Paulo Tomaremos mucho vino, el que se tome yo pago Esperanza es mi destino, se me hace que hoy me la traigo Llegaron a Barretosa, donde Esperanza se hallaba Ella tan linda y hermosa, con un freño bailaba Parecía una mariposa, nomás volar le faltaba Quintero, al ver a Esperanza, que con otro hombre bailaba Sacó su piso de escuadra, y a los dos les disparaba El puereño cayó a tierra, al impacto de una bala Muy mal herido el puereño, tres tiros le dio a Pintero También a Pedro y a Pablo, los hizo morder el suelo Y se perdió en el poblado, con Esperanza Valero El puereño jovencito, que parecía un cualquiera Pero era muy hombrecito, ahí les puso la prueba Había llegado al pueblito, como maestro de escuela Llegaron a Barretosa, donde Esperanza se hallaba La cola al gato, quería escuchar su mauido Le iban siguiendo los pasos, a un hombre desprevenido El honchis iba muy cerca, le tocaron unos tiros En compañía de su esposa, su juera linda y querida Por las calles de Obregón, aquel hombre recorría Nunca pensó que en su pueblo, le quemaran su guarida Con rifles de alto poder, llamados cuernos de chivo Despedazaron el rostro, de un hombre noble y querido Ay, qué tristeza tan grande, dicen todos sus amigos Un comandante de ley, por todos reconocido Ayudó mucho a los pobres, de todos agradecidos De donde fuera la gente, Padre le eran bienvenidos Mayo me es tan inocente, tienes fechas respetadas Dieron muerte a un gran valiente, en calle ya señaladas Acuérdense que la vida, pues la traemos prestada Adiós ciudad Obregón, tierra que me vio nacer Adiós mis padres y hermanos, no me volverán a ver Ay, les encargo a mis hijos, pronto lo verán crecer Ando lejos de mi patria Lejos de mi madrecita Porque yo vengue a mi padre Y hoy me busca la justicia Andando yo de parranda, cansado ya de tomar No sabiendo que a mi padre, lo acababan de matar Yo no sé como mi madre, vio conmigo esa mañana A tu padre lo ha matado, Luis Martínez la campana Yo salí casi llorando, a buscar a aquel cobarde Con la pistola en la mano, para vengar a mi padre Le tiré por la ventana, le pegué cuatro balazos El primero en la cabeza, y los demás en los brazos Me pasé pa'l extranjero, y te a dar a Colorado Solo Dios y yo sabemos los trabajos que he pasado Ayer recibí una carta de mi México querido Diciéndome que mi madre, también había fallecido Descansen en paz mis padres, yo me quedo sin consuelo Esperando la justicia de los hombres y del cielo Música Música Eran novios Juanita y Miguel Se adoraban con todo el cariño En su pecho llevaban guardados Un amor que nunca había existido Música En la plaza, en el cine, en el baile Siempre juntos andaban los dos De la mano paseaban sonrientes Se adoraban con fuerte fervor Música A Juanita y Miguel invitaron A un baile en un rancho lejano Y Juanita bailaba y bailaba Y a Miguel lo dejaba plantado Música Música A Juanita le desea A Juanita le desea a Miguel No seas mala, no sigas bailando Y Juanita sonriendo le dice Bailaré con todos los del rancho Música Al instante sacó su pistola Con coraje y despecho, Miguel Seis balazos partieron el pecho De Juanita porque le fue infiel Música Con su cuerpo y brazos en cruz En un charco de sangre quedó Y al mirarla a Miguel en el suelo Un balazo también él se dio Música Este es el nuevo corrido Que yo les vengo a cantar Música De dos hermanos muy buenos Que tuvieron que pelear Música Juan Luis uno se llamaba Música Música Llegó Juan Luis a una fiesta Música Con la mujer que quería Música Esto presente lo tengo Música El año treinta corría Música En eso llegó su hermano Música Con su guitarra en la mano Música Empezó cantando versos Como retando a su hermano Música Música Mira Juan Luis que te digo Música Que esa mujer ya fue mía Música Música A su muy buena pistola Música José Manuel hecho mano Música De dos balazos mató Música A la mujer de su hermano Música Música José Manuel lo que has hecho Música 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 Hoy mismo te va a pesar Música Música Mataste lo que quería Música Con tu vida hace pagar Música Música Se salieron para afuera Varios balazos sonaron Varios balazos sonaron Y en el quicio de la puerta Los dos hermanos Quedaron Música Música En el rincón Sinaloa Miren lo que ha sucedido Música Mataron a José Félix Como el prieto conocido Lo acribillaron Lo acribillaron a tiros Junto con su gran amigo Música Música Se decidieron un día Abandonar la pobreza Música Pero por muy poco tiempo Gozaron Gozaron de su riqueza Porque la ley del destino Cobraba su recompensa Música Música De los mayos hacia las cultas Se dirigían ese día Música Iban a hacer una venta Sin saber a quien sería Ignoraban que era trampa Que los guachos les tendía Música Los compradores les dicen Desde rumbo a Culiacán Música Llegando al arroyo grande Su dinero cobrarán Sin saber que aquellos hombres Eran de la federal Música El prieto y su compañero Al descubrir la traición Música Tomaron sus metralletas Entrando pronto en acción Matando a dos federales Luego cayeron los dos Música Una cruz nombre y la fecha Marcan el triste final Música De José Félix el prieto Que no se supo rajar Adiós los mayos y las juntas Adiós todo Culiacán Música Música En un ranchito en la sierra Feliz vivía Manuel Juárez Música Arrendando sus caballos Cuidando sus propiedades Trabajando bien su tierra Poco sale a las ciudades Música Bonita estaba su chata Estaban Estaban Recién casados Música Vivían en casa de adobe Pero bien Enamorados Música Música La feria del cuarto viernes Señores Se celebraba en el pueblo Música Cerca de semana santa Pero andaba suelto el diablo Manuel Manuel Encilla una yegua Música También su potro más fino Música Con su sonrisa y su chata Con rumbo al pueblo se vino Caramba Que mala pata Que jugada del destino Música Un tipo grita en la calle Música Música Ay que de chulas caderas Música No se refiere a la yegua Y esas si son chingadas Música Manuel le dio vuelta al potro Música Música El otro saco pistola Música 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 El otro muerto hecho bola Música En las patas del caballo Música Que Manuel Música 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 Testigos hubo del caso Música Y aunque a Manuel apretaron Música Luego de averiguaciones Música En libertad lo dejaron Música 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 Y en un ranchito en la sierra Música Música Allá vive Manuel Juárez Música Música Con tus hijos y su chata Música Tiene pocas amistades Música 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 Yo con esta me despido Señores Y les recuerdo una cosa Música Que aunque sea humilde el ranchero Música Hay que respetar su esposa Música Música Pero que sigamos a cantar a todos esta noche Música Música En las cumbres de un verde esquite Música Triste verde cantaba un chileo Música Música Y decía en sus cantares tan tristes Como dañe a un amor traicionero Música Por lo poco que pude entenderle Son sus penas igual que las mías Música 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 Porque yo que si supe quererte Sin pensar en que me olvidaría Música 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 Por tu abandono Música Música Vuelve, vuelve, prenda querida Por lo pasado Yo te perdono Música 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 Esperando a que vuelvas conmigo Yo vendré cada noche de luna Música 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 Aunque sea tu querer mi castigo Yo de plano me mande a la tumba Música 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 Vuelve, vuelve, viende mi vida Mira que sufro por tu abandono Música Música Vuelve, vuelve, prenda querida Por lo pasado Yo te perdono Música 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 Central Camionera Destino de mi pena Música Música Se llevan a mi novia Se llevan a mi novia Muy viejos de aquí Música La llevan a otra parte No quieren que la vean No quieren que ella sea La que me dan mi a mí Música Centro en camionera Lugar de despedida Música 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 Mis ojos la divisan Por última vez Música Música Mis ojos empañados y el viento que me brota Así más triste ahora que no la vuelva a ver La gente presurosa corriendo en los pasillos Es gente que ha llegado o gente que se va El ruido de camiones con el motor en marcha Orban un gran bullicio y me hacen sufrir más Buscando en los andenes la línea que me lleva Anuncia la salida, es hora de partir Desde la ventanilla El día que me enseñas como diciendo vida Nunca te olvidaré Digo adiós querido, que un día pronto regrese Para quererla mucho, como lo hice ayer No importa que sus padres se opongan a la moda Y aunque no les comienza, ha de ser mi mujer Sale pa' Chihuahua Cuando el corazón le das a un ser querido Y este te devuelve todo lo contrario Piensas que en el mundo nada tú has valido Y eso lo recuerda siempre tú a diario Cuando el sol te manda un claro y cruel destino Y con tu esperanza aún sigues aferrado Esperando ser feliz cual jilguero al trino Pasa el tiempo y nada obtienes Esto tienes que decir De ti me voy y no quiero ya jamás saber Lo que me hiciste no tiene perdón Tampoco olvido Me destrozaste por entero el corazón Que ya no creo que se meta en el otro cariño Y yo que tanto me cuide de no extraviar Mi corazón para que nadie más me lo robara Y para que le puse reta a las ventanas Si la ladrona estaba dentro de mi alma Cuando el sol te manda un claro y cruel destino Y con tu esperanza aún sigues aferrado Esperando ser feliz cual jilguero al trino Pasa el tiempo y nada obtienes Y esto tienes que decir De ti me voy y no quiero ya jamás saber Lo que me hiciste no tiene perdón Tampoco olvido Me destrozaste por entero el corazón Que ya no creo que se meta en el otro cariño Y yo que tanto me cuide de no extraviar Mi corazón para que nadie más me lo robara Y para que le puse reja a las ventanas Si la ladrona estaba dentro de mi alma Y para que le puse reja a las ventanas Si la ladrona estaba dentro de mi alma Maldita suerte Cuanto me gusta el dinero Por ti he perdido La fortuna de mi vida Como fallaste Sigo una senda perdida Es mi destino No lo puedo remediar Echenle raya Yo le llamo Al rojo rojo Al polvo polvo Y a lo negro Desgraciado No cabe duda La pobreza Es cosa mala Y esa manchita No la quita Ni mi Dios Diamante negro Que besaste Mala suerte Voy a vencerte Aunque me enfrente A la muerte No es amargura Es orgullo El que me brota Es mi destino No lo puedo remediar Yo nunca tuve Tres monedas Para el gusto Pues mi familia Era más pobre Que yo Me parte el alma Que me miren Para abajo Es mi destino No lo puedo remediar Diamante negro Diamante negro Eresas de mala suerte Voy a vencerte Aunque me enfrente A la muerte No es amargura No es amargura Que es orgullo El que me brota Que es mi destino No lo puedo remediar No lo puedo remediar Quien te diera no pareces lo que eres Pues tú eres muñeca de aparador Tú por fuera eres linda y muy hermosa Mas por dentro tú no tienes corazón Tú te ofreces al que paga más dinero Tú te vendes al que es mejor postor Ese amor que tú les vendes es tan falso Como es falso el que vende el corazón Ante mí tú te mostrabas dulcemente Ante mí tú te llenabas de pudor Mas yo nunca imaginé llegar a verte Que vendieras tus caricias y tu amor Tú jugaste con mi amor y sentimientos Destrozaste mi vida y mi corazón Ahora dices me arrepiento no lo creo El dinero es tu meta no el amor Ante mí tú te mostrabas dulcemente Ante mí tú te llenabas de pudor Mas yo nunca imaginé llegar a verte Que vendieras tus caricias y tu amor Tú jugaste con mi amor y sentimientos Tú jugaste con mi amor y sentimientos Destrozaste mi vida y sentimientos Destrozaste mi vida y mi corazón Ahora dices me arrepiento no lo creo El dinero es tu meta no el amor No, 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 no Eran novios Juanita y Miguel Se adoraban con todo el cariño En su pecho llevaban guardados Un amor que nunca había existido En la plaza, en el cine, en el baile Siempre juntos andaban los dos De la mano paseaban sonrientes Se adoraban con fuerte fervor A Juanita y Miguel le invitaron A un baile en un rancho lejano Y Juanita bailaba y bailaba Y a Miguel lo dejaba plantado A Juanita le decía Miguel No sea el mala, no sigas bailando Y Juanita sonriendo le dice Bailaré con todos los del rancho Al instante sacó su pistola Con coraje y despecho Miguel Seis balazos partieron el pecho De Juanita porque le fue infiel Con su cuerpo y brazos en cruz En un charco de sangre quedó Y al mirarla a Miguel en el suelo Un balazo también él se dio Voy a cantar un corrido De un amigo de un amigo de mi tierra De un amigo muy querido Que ha bajado de la sierra Un lunes por la mañana Le dijo así a sus criaturas Música Ya me voy Paco Palquín A arreglar las escrituras Música Cuando lo vieron venir Lo invitaron a tomar Música Aquí tú tienes dinero El que tú quieras gastar Música Rodríguez contestó Arriesgándose el sombrero Música Adrián te dice Adelaide Hombre vete a previviendo Música Hay que matar a Rodríguez Traigo órdenes del gobierno Música Adelaide Adelaide le contesta No te vayas a dormir Música Si se da cuenta Rodríguez Nos vamos a divertir Música Mandan tocar la canción Catarino y los murales Música Cuando iban a media pieza Comenzaron a tirar Música Música Por el filo de la sierra Los pinos se oyen llorar Música Al ver a Rodríguez muerto Que lo llevan a enterrar Música Adiós caballo a la santa Adiós caballo recinto Música Adiós rancio del tecual También el de san jacinto Música Adiós rancio del tecual 24 de diciembre, fecha que en mi mente siempre llevaré Se dieron muerte a balazos, Virgilio y Simón no se supo por qué Tejido, rancher y a Juárez, lugar de los hechos que voy a narrar Se celebraba una fiesta, el aniversario de ese lugar Rubal, caballera, Virgilio, los sanos, Simón, eran de valor También eran muy amigos, por eso se inara, porque hubo rencor A las ocho de la noche, Simón, a Virgilio, le habló, ven pa' acá Entre tú y yo hay un problema, el cual ahora mismo vamos a arreglar Se fueron a arroyo abajo, se oyeron disparos, la gente fue a ver Virgilio ya estaba muerto, Simón malherido, tirado también Pero en esa misma noche, la muerte a Simón, también abrigó Y así terminó esa fiesta, cual a los hogares, luto les dejó Madrecita Del alma querida En mi pecho yo llevo una flor No te importe el color que ella tenga Porque al fin, madre, eres una flor Tu cariño es mi día, madrecita En mi vida tú has sido y serás El refugio de todas mis penas Y la cura de amor y verdad Aunque amores yo tenga en la vida Que me llenen de felicidad Como el tuyo jamás, madre mía Como el tuyo no habré de encontrar Tu cariño es mi día, madrecita En mi vida tú has sido y serás El refugio de todas mis penas Y la cura de amor y verdad Aunque amores yo tenga en la vida Que me llenen de felicidad Como el tuyo jamás, madre mía Como el tuyo no habré de encontrar Y con un saludo muy especial Para la tierra que nos vio nacer Linares, Nuevo León Mi pueblo querido No, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Sí, es cierto que no hay calor En la casa y el olor En la casa y el olor De tu cuerpo sin igual Ya, 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 ya la fuente se secó Y el canario ya murió Pero aquí no hay novedad No, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Es cierto que el rosal ya no da flores Y el amor de mis amores Nunca más sabe volver Los niños me preguntan por su madre Cuando miran que su padre ya se muere de llorar Quisiera que me hicieras mucha falta Gritarte que regreses Pero aquí no hay novedad No te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú De veras que todo sigue igual Los cuadros cuelgan de las paredes como tú los colocaste Tus sandalias están en su lugar Y hasta tu bata de baño está donde la pusiste tú Lo único que ha cambiado es el espejo Ahora, cada vez que lo veo Me refleja una figura con unas sombras profundas bajo mis ojos Y unas arrugas que empiezan a amenazar mi rostro El rostro que tantas veces acariciaste tú Quisiera que me hicieras mucha falta Y gritarte que regreses Pero aquí no hay novedad No, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Voy a cantar un corrido Porque ha llegado la hora Miren lo que ha sucedido Al sur de Alamo, Sonora Dos puntos muy conocidos El Cajón y Huirocoba El Cajón y Huirocoba Tienen de amigo al potero Judiciales federales Dicen que se siente feo Que al cruzar esos lugares Que se les enchina el cuero El dinero es muy bonito No se les puede negar Dicen los de Huirocoba Nos pondremos a sembrar Un prohibido jardincito Que no sabe alivianar Los del Cajón le contestan Le vamos a entrar también Nos traeremos del potero Gente fuera de la ley Y aquí bien escondiditos Formaremos un vergel Cuando el jardín ya está grande Que comenzaba a florear Llegaron los federales Que lo venían a tumbar Arrancan cincuenta hectáreas Y siguen buscando más Los dueños de la amapola No se podían consolar Al pobre del comisario Todos lo querían linchar La casa se la quemaron Pero él se pudo escapar Hay un dicho que es muy cierto Lo dijo la policía Tanto trabajo que dieron Pa' poderlos agarrar Pa' que de un momento a otro Los dejen en libertad Ya con esta me despido Porque cantar ya no puedo Este corrido es compuesto De huirocobal potrero Se los dedico con gusto A esos famosos gomeros Hasta la feria del pueblo Llegó una mujer bonita Un día vestida de blanco Otro de rojo y bolitas Un día con el pelo suelto Otro de moño y tencita Dos días fueron suficientes Para que bajara el león Esa fiera de la tierra El peligroso matón Y el que la debe la paga Y aquella fue la ocasión Él se llamaba Asunción Ella se llama Agustina Él fue por pagamatón Y ella una hembra divina Hembra y amor de aquel hombre Que yo mató por propina El segundo día en la feria Mientras tocaba la banda Mientras tocaba la banda Música Yo no al sentirse ofendido Se arranca a bailar con ella Música Como si no había planeado Se acabaron la botella Luego salieron del baile Con el brillar de una estrella Música En el cuarto del hotel Nos escucharon balazos Pero Asunción ahí quedó Muerto de tres navajazos Música Y nace vengo del hombre Música 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 Esto es tu vida a pedazos Música 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 A las orillas del río Lavaba ropa rosita Música Música De todo aquel caserío Ella era la más bonita Música Música Los campesinos cantaban Cuando la veían venir Música Música Y su amor se disputaban Por ella podían morir Todos ellos adoraban Aquella rosa de abril Música El tiempo así transcurría Cuando renacen las rosas Pero aquel trágico día Cambiaron mucho las cosas La tragedia es compañía Música Música De las mujeres hermosas Música 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 Aquel día amaneció Nublado en el firmamento Música Música Rosita al río bajó Llevando su cargamento Un hombre se le acercó Trayendo un mal pensamiento Música Música Rosita del alma mía Te decía Que ranchero Música Música Como esperaba este día Pa decirte Que te quiero Ahora tienes Que ser mía O en el intento Me muero Música Debajo de aquel encino Que en ese lugar Creció Aquel torvo campesino De Rosita se burló Luego la echó al remolino Música Y el río se la llevó Música 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 ¿De dónde vienes? Tan agitada Le preguntaba yo a mi querer Música Música Vengo del agua Del arroyuelo Porque no tengo Para beber Música Lo que me extraña Que el cantarito A cada rato Lo va a llenar Música Música No te descuides Tenga el alma Que a tantas vueltas Se va a quebrar Música Pero una noche En que el sueño Le velaba Música Del cantarito Cerquita Me acosté Música Música De madrugada Sentí que lo cargaba Del arroyuelo Quería calmar la sed Música Música Saqué el revolver Saqué el revolver Seguí sus pasos Y frente al puente Los encontré Música Y solo tres Fueron dos disparos Y a uno por uno A los tres maté Música Uno mataba Mi prenda mala Y el otro Enfriaba A aquel traidor Música Y el cantarito Por alcahuete Con otro tubo Y ahí quedó Música Y fugitivo Me encuentro De las leyes Música Porque las leyes Jamás me absorberán Música Me duele el alma El haberla justiciado Porque como hombre También la supe amar Música Música De Villagran Tamaulipas Otro corrido Les traigo Música La muerte de Juan Lozano Música Que desde el cerro Mataron Que desde el cerro mataron Con carabina De lente De lejos Lo venadearon Música Con el señor Polo Estrella Platicando Se encontraba Música Cuando se escuchó Cuando se escuchó Un balazo De un treinta Que disparaba Y a los pies Del comandante Juan Lozano Agonizaba Música Oración Oración Morales Suele El que a Juan Lo ven A Dios Música Y hasta le llevó Corona Y al panteón Lo acompañó Nadie sospechaba De él Él mismo Se presentó Música Música Suelten a esos inocentes Yo fui quien a Juan mató Música Porque fue mucho ganado El que él a mi robó Mar ya no me debe nada Con su vida Me pagó Música Juan Lozano Era hombre rico Apreciado Por el pueblo Música También era muy astuto Pa' robar A ganaderos Y para arreglar Sus broncas Tenía Sus pistoleros Música Ahora sí O no le creía Que del cerro Disparó Música Pero la evidencia Hablaba Del casquillo Ahí quedó Año del cincuenta y seis Este caso sucedió Música 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 José y Alejandro No crecieron juntos Por esas cosas de humanos Música Música Hoy voy a cantarles Hoy voy a cantarles Y así he de contarles Cómo empezó la discordia Música Por una Isabel Que los dos conocieron Y los dos la hicieron Novia Música Música Decía la muchacha Decía sin desfalla Que ella los dos amaba Música Y que al principio Que vio que eran uno Al que equivocada estaba Música Música Una tarde junto al río Música Sobre los lomos de un pollo Música José Amasionado Estaba la llave Y en eso me llega el otro Música Llave María Chabelita Que problemjón Música Música Muy grande coraje Cargaba Alejandro También muy grande cuchillo Música Un odio en el alma Que le habría infundido Su madre desde chiquillo Música Sobre la pareja Lanzó su caballo Cayendo los tres al río Música El agua teñida Con la misma sangre Chabela sola y con frío Música Música Oiganme madre celosa Música Que triste se oye esta historia Música Los medios hermanos Que no se quisieron Que Dios los tenga en la gloria Música Música Otra vez Matamoros fue testigo Música Música Desarmado ya más salva fue abatido Música Un valiente por las manos de un cobarde Música Tal parece que el destino está marcado Música Música Hoy a Pedro el turno le ha tocado Música Lo mataron sin que se defendiera Música 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 Otra tumba para ese cementerio Música Música Otro corrido para el rancho de la piedra Música 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 Que destino tan cruel y traicionero Música Música Que ha podido deparar tanta desgracia Música 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 Me despido ya del rancho de la piedra Música Música Sin tus hijos que te amaron vas quedando Música Música Pero tienes todavía quien te defienda Música Música Todos valientes como son Luis y Ricardo Música Música Señores voy a contarles que a Leandro Martínez Pérez lo mató la judicia Música Pasó el 22 de marzo A las 11 de la noche Llegó el momento fatal Música Música Año del 81 En Ciudad Mierta, Maulipas Esta tragedia pasó Música Música Su cuerpo fue hecho pedazos Mal de cuarenta balazos La judicial le pegó Música Dicen que estaba cenando en la hora Se le iba acercando Leandro que iba a imaginar Música Llegó una blazer ahumada De judiciales cargada Que a Leandro querían matar Música Música A Leandro no le importaba A Leandro no le importaba Que edad, sexo, ni tamaño, ni se detenía a pensar Música Música Con una sed de venganza Alimento una esperanza A sus familiares vengan Música Música En su larga trayectoria Se dice que hay en victoria Tres judiciales mató Música Y en la ciudad de Reynosa A un hombre con su esposa A un hombre con su esposa Por su otro les los mató Música Ya con esta me despido Señores solo les pido Que no vayan a olvidar Música Que en Ciudad Mierta Maulipas A Leandro Martínez Pérez Lo mató la judicial Música 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 Música